Yo soy el capone de la mafia, yo soy el figlio de la mía mamá, tú soy un estoncho de mierda, es un filo de troya en Venecia, 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 cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. ¡Suscríbete al canal! Yo soy el capone de la mafia, yo soy el figlio de la mía mamá, soy un estoncho de mierda, es un filo de troya en Venecia, 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 cha, 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 tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un corseo y a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calla Estábamos per farchilán, pero mi ley Derribo la guardia chivile, buscando el cajón de la mafia Si no las metí, disparo la pasta, la pasta, la pasta Quiero mirarme otra pasta, cha cha Tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un corseo y a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calla Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un corseo y a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calla Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un corseo y a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calla Pasaremos de la familia para ti no me Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo por el parque les vio pasar Cuando se besan los pasos fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Sufre mi amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mi amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado cinco, seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche, te reirás nunca más de mí Lo siento nene, vos amores Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo, volverás conmigo Volverás conmigo Sufre mi amor, devuélveme a mi chica Lo siento nene, vos amores Marta tiene un macabasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda a esa automática Digo, puedes oír sus pataditas Está vivo, creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón En su corazón Siente un golpe en el pecho De ese olor que ella deshace Ha salido el marcapasos Ha salido el marcapasos Entre vísceras y sangre Mira de copitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños Desarranca el corazón Se los come con tomate Que es simpático No hay criatura más hermosa Que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca Ademánico Oh mío, ademánico Oh mío Siente un golpe en el pecho Yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos Entre vísceras y sangre Mira de copitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre ¡Vamoshar demands! ¡Vamoshar la primera primera primera! ¡Gracias por ver! 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 ¿Quién la encantará? ¿Quién cederá? Entre la bella y la bestia, no hay superioridad Su obra trae a la ciencia, su carne al predado Su obra trae a la ciencia, su carne al predado Su obra trae a la ciencia, su carne al predado Su obra trae a la búsqueda Hoy Atlante te ubica en la torre de una beckling mánica ¿Qué quiere decir el mar que elante llama con la voz del que permita respaldar el cielo? ¿Y quiénes son sus habitantes? ¿Son ellos? Míralos Tabú De una bella tú, cliché Bienvenido, fortuna, nunca hubo, ya sé Y están, están parados, están parados Y están, están de pie en un mundo aparte Si es, si es, duende quien será Vivirá en anónimo deseo Si es, ángel cantará De no ser por qué cayó del cielo Tacón pintado Tacón pintado de un cartín Betún Y un ambligo dorado sin cartel De no ser por qué cayó del cielo Y un abrigo dorado sin cartónINT Y están, están parados, están parados Están, están parados Están parados Y están, están de pie en un mundo aparte Si es duende quien será, vivirá en anónimo deseo Si es ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Si es duende quien será, vivirá en anónimo deseo Si es ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Noches de melancolía, esperando el día Y están, están parados, están parados Y están, están de pie, del mundo aparte Si es duende quien será, vivirá en anónimo deseo Si es ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Si es duende quien será, vivirá en anónimo deseo Si es ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Si es duende quien será, vivirá en anónimo deseo Si es ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Si es duende quien será, vivirá en anónimo deseo Si es duende quien será, vivirá en anónimo deseo Si es ángel cantará, de no ser porque cayó del cielo Si es duende quien será, vivirá en anónimo deseo Si es duende quien será, vivirá en anónimo deseo Si es duende quien será, vivirá en anónimo deseo Detrás de la puerta hay un cuchillo Esperando por mí Esperando por ti Detrás de la puerta hay un cuchillo Esperando por mí Esperando por ti Quiero creer que siempre estarás Quiero creer que lo esperarás Quiero saber si llegaré Aunque tarde un poco más Detrás de la puerta hay un cuchillo Esperando por ti Esperando por mí Detrás de la puerta hay un cuchillo Esperando por mí Esperando por ti ¿Hasta dónde llegará tu mente? ¿Hasta dónde llegará tu cuerpo? ¿Hasta dónde inspirarás la vida? ¿Hasta dónde llegará tu cuerpo? En un mundo de muerte ¡Eh! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Solo el amor que tú me das Me ayudará Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en ella sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo contigo, casi real Debo saber si es verdad, en algún lado estar Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estar Solo el amor que tú me das Me ayudará Voy a buscar una señal, una canción 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias! Noches eternas, no tengo a nadie Noches eternas, cuando luchamos por vivir En mi cuerpo llevo, canto para entregar Si yo doy mis sueños, nadie quiere probar Noches eternas, no tengo a nadie Noches eternas, cuando luchamos por vivir Tuviste una ilusión que perdí Cada noche intento otra vez revivir Eres un extraño acercándose a mí No prometas nada, es mejor así Noches eternas, no tengo a nadie Noches eternas, cuando luchamos por vivir Noches eternas, no tengo a nadie Noches eternas, cuando luchamos por vivir Noches eternas, no tengo a nadie Noches eternas Noches eternas, cuando luchamos por vivir Noches eternas, cuando luchamos por vivir Noches eternas, cuando luchamos por vivir Y si te dibujes sin rostro Noches eternas, cuando luchamos por vivir Noches eternas, cuando luchamos por vivir Noches eternas, cuando luchamos por vivir Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control Una puerta más que hay que abrir a golpes Hoy me siento muy bien contigo Hoy quisiera tenerte siglos Que divulguen que hay alguien sentido encontrarnos Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control Desatándonos Te abro mi corazón Desatándonos Te abro mi corazón Desatándonos Te abro mi corazón Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control Me estás haciendo Perder el control Me estás haciendo Me estás haciendo Perder el control Te abro mi corazón Te abro mi corazón Te abro mi corazón Me estás haciendo Perder el control Te abro mi corazón Te abro mi corazón No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.